Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mis productos favoritos del mes de noviembre, que no son pocos. Tengo que deciros que he hecho grandes descubrimientos y quiero compartirlo con vosotras. Así que antes de empezar solamente deciros que si os gusta este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta. Y ya sí que sí, empezamos. Y bueno chicas, como ya habéis dicho, en el vídeo de hoy os voy a enseñar todos mis favoritos del mes de noviembre. Seguramente parezca un poco repetitiva, ya que estos productos los he utilizado bastante en vídeos anteriores, en paso a paso por Instagram, etc. Pero bueno, yo dicho esto, empiezo porque tengo muchas ganas de que los veáis. Empiezo por el primer producto que os voy a enseñar, que es un primer. Primer es este de aquí, de la marca Technic, se llama Jelly Primer. Y tengo que deciros que lo compré por casualidad en Maquillalia, me costó 2,50 euros o algo así. Y tengo que deciros que yo he flipado. Es un primer que tiene una textura súper, súper ligerita, ¿vale? Prácticamente acuosa cuando la aplicas en la piel. Hidrata súper, súper bien sin dejar esa sensación de piel aceitosa. Es que para nada, o sea, es más bien como un gelecito. Y a mí me encantan las texturas gelatinosas. Y de verdad, merece muchísimo la pena. Trae solamente 20 mililitros de producto, pero es que por 2,50 que vale, me parece un primer que tiene una calidad brutal. Y os lo recomiendo muchísimo. En segundo lugar, quiero pasar a enseñaros mi base de maquillaje ya no favorita, imprescindible de este mes de noviembre. Y si me habéis visto un poquito, seguro que sabéis que es el tinte Hydrator de Wet n' Wild. Yo lo tengo en el tono Fair. Es un tinte con una cobertura media que unifica súper bien el tono de la piel. Tiene un precio de 6 euros aproximadamente. Soy muy pesada con este producto, pero os prometo que es precioso. De hecho, es el que llevo aplicado en el maquillaje de hoy. Y podéis ver lo bonita que queda la piel. Además, es ese tipo de tinte que dependiendo de cómo preparas la piel puede quedar más glow o más mate, ¿vale? Porque si lo aplicas sin prebase, sin nada, tiene ese acabado semi-mate que puedes modular, pues ya os digo. Con primer, o sellando, o fijando. Y para mí ha sido todo un descubrimiento y lo necesitáis. Paso a enseñaros mi corrector favorito del mes de noviembre. Esta vez vuelvo a repetir favoritos, pero es que si me habéis visto este mes, sabéis que es el que más utilizo. Por último, estoy hablando del corrector True Skin de Catrice. Yo utilizo el tono 002 Neutral Ivory. Es un corrector que contiene ácido hialurónico. Es waterproof, por lo tanto, te dura en la zona de la ojera todo el día. Tiene un precio de 3,00 en la página web de Notino, que es donde yo lo compro. Y al llevar ese ácido hialurónico, no te va a resecar la zona de la ojera, a pesar de tener un acabado mate y una cobertura alta. Este corrector para mí parece de alta gama, literalmente. Siempre os lo recomiendo, pero es que os prometo que es preciosísimo. Además, como podéis ver, pone que mantiene 18 horas de hidratación. Y yo os puedo asegurar que a mí la zona de la ojera no me la reseca y me la deja preciosa. Por lo tanto, tenía que estar en este vídeo. Voy con el siguiente favorito y este me hace muchísima ilusión mostrarlo, porque fue mi favorito hace mucho tiempo. Y lo tenía súper olvidado hasta este mes, que lo he rescatado y he recordado por qué me gustaba tanto. Estoy hablando del contorno Nastic de Belipo Allergenic. Tiene una cremosidad este producto brutal. Como veis, lo tengo súper machacado. Y de hecho, si lo abro, podéis ver que ya... O sea, es que no me queda, chica. Lo tengo agotado. Menos más que en esa época que me dio por este producto, compré un repuesto y lo tengo para, en cuanto se me baste este, cogerlo. Ya os digo, tiene un acabado súper jugosito. Para mí tiene un tono más bien de bronzador en vez de contorno. Yo creo que con este subtono no puede hacer sombras reales en el rostro. Yo lo bronceo. Este producto es ideal para hacer ese make-up no make-up. Con una capita simplemente se queda súper natural. Pero se puede modular. Este producto tiene un precio de 6 euros, ¿vale? Bastante baratito. Y tiene una calidad brutal. Pasamos al siguiente favorito. Esta vez os voy a enseñar un colorete líquido. Bueno, es más bien un tinte súper low cost. Y estoy hablando del Baby Tint de Reloft Revolution en el tono Blast. Este producto me parece una fantasía. Tiene un precio de 2,99. Muy baratito. Y es que tiene un tono que alucináis. Como el propio nombre del producto indica, es un tinte para labio y mejilla. Yo en los labios no lo he utilizado, pero en las mejillas sí. De hecho hice el primer impresión es por aquí. Y a muchas os encantó. Me gusta muchísimo este tono, sobre todo para el invierno. Porque tiene ese tonito mouf que tanto me gusta. Un subtono como burdeo, vino. No sé, me parece ideal para esta época del año. Ya sabéis que el maquillaje no tiene estación. Pero para mí, en esta época queda súper, súper bonito. Y quería recomendarlo porque al ser un tinte, tiene súper buena duración. Hasta con mascarilla. Si lo sellas con el Blast Box de Catrice que tanto me gusta, es inamovible. Así que os lo recomiendo muchísimo. Continúo y paso a enseñaros mi iluminador líquido favorito del mes de noviembre. Que si me habéis seguido un poco, sabréis que es el Highlighter One de Technique. Ya sabéis que yo este iluminador lo compré por Susana Salo. Y bendita la obra. O sea, me encanta. Tiene un tonito dorado. Que parece que va a ser oscuro para pieles claritas. Pero para nada, chicas. Una vez se difumina, deja un brillo espectacular. Que cuando se seca, se fija. Por lo tanto, tiene súper buena duración. Si me preguntáis si lleva shimmer, os diría que sí. Lleva bastante shimmer. Pero para mí, no es un shimmer tan grande como para no ponérmelo. Ya os digo. Es que yo no soy súper tiquismiqui. Pero sé que alguna de vosotras sí que os molesta muchísimo. Tiene un precio de 1,99€. 1,99€, ¿vale? Trae este packaging. Que para ser un producto low cost no es demasiado feo. Y además trae 9ml. Que aquí hay iluminador para toda una vida. Y bueno, ya sí que sí. Paso a enseñaros mis productos en polvo para el rostro favoritos de este mes. El primero que os voy a enseñar va a ser un bronzador. Que lo mismo, si me seguís un poco, sabéis cuál voy a sacar. Porque estoy todo el día diciendo que ha sido todo un descubrimiento. Estoy hablando del bronzador Holiday Skin de Catrice. En el tono 0,20€. Me parece preciosísimo, chicas. Tiene un tono súper mega neutro. Un olor espectacular. Es súper cremoso. Eso sí, también es polvoriento. Por lo tanto, recomiendo cogerlo a toquecitos con la brocha. Y no remover. Porque si no, se lía la de Dios. Os voy a hacer un swatch. Aunque ya lo habéis visto varias veces. Y es que mirad. Es preciosísimo. Tiene cierto satinado súper bonito. De hecho, es que pone que es un bronzador luminoso. Y tiene aceite de macadamia. O sea, ¿qué más podemos pedir por 4€? O sea, yo creo que nada, chicas. Os lo prometo. Me parece ideal. Voy con mi colorete en polvo favorito de este mes de noviembre. Y esta vez tengo que deciros que, lo siento en el alma, pero ha sido uno de alta gama. Y estoy hablando del colorete Pillow Talk de Charlotte Tilbury. O sea, es que esta mujer hace productos muy, muy bonitos. Tiene un tono rosita preciosísimo. Con un acabado luminoso espectacular. Tengo que reconocer que cuando lo compré pensaba que iba a ser más rosita de lo que es. Tiene como cierto tono amarronado. Os voy a hacer el swatch para que lo veáis. Pero aún así, ha sido mi favorito de este mes. Mirad qué luminoso. Qué suave la textura al tocarlo. Además, no hablemos de packaging porque en eso la señora Charlotte se luce. Mirad, parece una joya de coleccionista, os lo prometo. Además, tiene espejos. Y tiene un precio de 45€, si no me equivoco. Se sube un poco la parra, sí. Pero es que es muy bonito, chicas. Lo tengo que reconocer. Y como último producto en polvo para el rostro favorito de este mes, os tengo que enseñar este iluminador de aquí de Kiko. Es de la colección Holiday Hems en el tono 01. Ya os he dicho que es muy parecido al Super Glow de Natasha Denona. Tiene ese acabado de mejilla mojada. Es rosadito. El packaging me parece precioso. Nada que envidiar a productos de alta gama. Tiene un precio creo que de 15€ ahora mismo porque Kiko sube los precios y los baja cuando le da la gana. Os voy a hacer un swatch. Es súper, súper cremoso, os lo prometo. Mira qué preciosidad. Y lo dicho, esto queda en la mejilla que parece que una hada te ha echado su polvo mágico y eres una diosa del Olimpo. Por lo tanto, tenía que enseñarlo en este vídeo porque de verdad que me encanta. Y bueno, se me olvidaba. Este mes de noviembre también he tenido una paleta de rostro favorita. Ha sido la Earth Angel de las paletas Photoscope de Benefit. Me encanta, chicas. La utilizo muchísimo, sobre todo cuando llevo prisa. Tiene un melosador que me encanta, un colorete que me encanta y un iluminador que me flipa. El que menos utilizo es el colorete este de aquí, que es como melocotón satinadito, ¿vale? Que no es para nada feo. El otro día me lo puse. Pero es verdad que si me tuviera que quedar con tres productos serían estos tres de aquí, ¿vale? Porque es que tanto este, es un colorete que te da ese aspecto de mejilla quemada por el sol. Luego, este iluminador es súper famosísimo. Ya sabéis que es precioso, súper mega potente. Ahí lo podéis ver, maravilloso. Y el bronzador Hula, que es totalmente cremoso, con un subtono neutro, espectacular. Y me ha encantado. ¿Por qué ha sido mi favorita este mes de noviembre? Porque ha sido un mes en el que me he maquillado muchas veces con prisa. Y he dicho, madre mía, tengo que ir rápido, tengo que ir rápido. La he cogido, me he puesto base corrector y productos en polvo de esta paleta. Y ya estaba lista y perfecta. Así que por ese motivo tenía que enseñarla en este vídeo. Pasamos esta vez a productos favoritos para cejas de noviembre. Los voy a decir muy rápido porque me siento pesada, repetitiva. En primer lugar, el gel Happy Gen de W7 tiene un precio de 1,99€. Lo podéis encontrar en Maquillalia y Primor. Fija la ceja durante todo el día. Es transparente, tiene un cupillón muy muy chiquitito, que es ideal para peinar en la ceja, ¿vale? Ahí lo podéis ver, aunque no está enfocado. Ahí. Y lo he dicho, soy muy pesada con este producto, pero es que me parece maravilloso. De hecho, ya me sé de memoria todo lo que os tengo que decir acerca de él. Y en segundo lugar, os voy a enseñar el lápiz Brow Sketch de Primark. Este no lo podéis encontrar online porque Primark no vende online. Pero si vais a tienda, por favor, compradlo porque es perfecto. Y yo no tengo productos de alta gama para cejas, pero este seguro que no tiene nada que envidiarle. De hecho, veo a muchas chicas que sigo en Instagram que son maquilladoras profesionales, que lo utilizan antes que algunos de alta gama. La mina tiene una dureza justa, es finita, como a mí me gusta. Tiene un gupillón, ¿vale? Para peinar las cejas perfectamente. La mina tiene la pigmentación ideal y tiene un precio de 2,50. Si lo veis, por favor, comprad 5 o 6. Os prometo que no os vais a arrepentir. El siguiente producto que os voy a enseñar va a ser un producto en polvo para el rostro porque antes se me ha olvidado por completo enseñarlo y ahora que estaba mirando para allá lo he visto. Va a ser este polvo para sellar de aquí. Es de la marca Charlotte Tilbury. Es el Eyebrow Flawless Finish en el tono 1 Fair. Y ya sabéis que yo no soy mucho de sellar el rostro. Vale, pues desde que los tengo no paro de hacerlo. Es un polvo que simplemente quita la pegajosidad, mata un poco el brillo excesivo que puedas tener de la base de maquillaje, pero luego, al cabo de la hora, deja otra vez salir esa luz preciosa de la piel, minimiza el tamaño de los poros, da la sensación de tener un filtro en la piel. Me parece un espectáculo. Y tiene un precio de 45 euros si no me equivoco. Bastante caro, pero os prometo que merecen la fama que tienen. Y por fin paso a paletas de sombras favoritas de este mes. Tengo que deciros que las dos son de alta gama y de la misma marca, pero es que estoy súper contenta con ellas y alucinando. La primera que os voy a enseñar, seguro que la sabéis porque es que no paro de utilizarla, es la Rose Quartz de Huda Beauty. Madre mía, qué fantasía de paleta. No sabéis lo contenta que estoy de haberla comprado. Tiene un precio de 67,99 euros. Tiene unos duocromos que estos son un espectáculo. Es que no puedo decir otra cosa. Tengo hace muy poquito la paleta y como veis ya tengo muy machacada esta sombra porque es que me parecen de otro mundo, chicas. Os lo prometo, mirad por favor. O sea, es que de verdad, hacía mucho tiempo que una paleta no me gustaba tantísimo. Es verdad que sí, hay paletas por ejemplo como la Hacendo de Natasaya Nona que las compré con muchísima ilusión y le he dado mucha tralla. Pero es que esta me hace ilusión todavía verla, cogerla, utilizarla. La calidad de la sombra es excepcional. Y si tenéis dudas en comprarla, por favor hacedlo, que sé que no os vais a arrepentir. Sobre todo si os gustan los duocromos, los metálicos bien potentes y las sombras mate bien pigmentadas que se difuminan prácticamente solas. Y bueno, como he dicho, hay también una segunda paleta que ha sido mi favorita este mes de noviembre. También es de la marca Huda Beauty y es de las mini. Es la Wild Jaguar. Tengo que deciros que no me esperaba que esta paleta me fuera a gustar tantísimo. Como veis tiene tonos fríos también, pero tirando más al verdoso. Tienen un precio de 30 euros aproximadamente. Y tengo que enseñaros también dos swatches, al menos de esta paleta. Porque son, vamos, el mismo estilo. Unas sombras con micro destellos espectaculares. Mirad. O sea, es que podéis ver la calidad de estas sombras. Yo me quedo alucinada. Y lo que os decía, no me esperaba que esta paleta, por los tonos, me fuera a gustar tantísimo. Pero es que es verdad que mirándola, te puede hacer simplemente una estructura con estos dos tonos. Con el vainilla y el marrón chocolate. Y luego pones uno de los metálicos por todo el párpado móvil. Y ya tiene un look súper increíble. Súper despampanante. Y ya está lista. Así que os la recomiendo muchísimo esta paleta de verdad. Voy con el siguiente favorito de este mes. Este tengo que deciros que ha sido uno de los mayores descubrimientos que he hecho últimamente. Os lo he recomendado por Instagram. Y de verdad que yo estoy flipando porque es súper low cost. Me lo envió la marca O2O. Se llama Winget Eyeliner Stamp. Y tengo que deciros que es un eyeliner que por un lado tiene esta puntita, ¿vale? Que como veis es un sello que tú te lo estampas. Y te hace la colita del eyeliner súper bien pigmentada. Sin huecos, sin nada. Maravillosa, os lo prometo. Y por otro lado trae pues el típico pincelito de eyeliner normal y corriente. Suficiente para hacerte pues lo que te falta por dentro. Estirarte un poquito más la colita del eyeliner. Mira, yo os prometo que estoy flipando con este producto. Es súper barato, súper waterproof, muy muy negro. Y es que os prometo que es súper fácil hacértelo. Yo me lo pongo así. Pum, me lo pego. Y por ejemplo, si me lo hago más gordo de lo que a mí me gusta, pues con una toallita simplemente limpiar. Y si quiero que la colita sea un pelito un poquito más fina, pues le doy con el otro lado y la saco. Increíble, chicas. Os lo recomiendo un montón si sois torpes con el eyeliner. Pasamos a los labios. Y esta vez tengo dos labiales para enseñaros que han sido mis favoritos este mes de noviembre. Por un lado, este de aquí, de los Limited Double Touch de Kiko Milano. En el tono 121. Yo este labial lo utilizo muchísimo, chicas. Me lo pongo a toquecito en el labio y me lo difumino con el dedo. Dura un montón al nivel de los Superstay Matte in the Maybelline. Que sabéis que para mí son los que más duran. Tiene un tono muy precioso. O sea, burdeo, empolvado, maravilloso, increíble. También me gusta ponerlo a modo de colorete con una brocha muy sutilmente. Y al ser un labial fijo dura muchísimo en la mejilla. Y si además lo combinas con el Hollywood Floor Filter, pone un poquito en la mano, lo mezclas y te lo pone a modo de iluminado a luminoso. Alucináis cómo queda esto, chicas. Tiene un precio de 8,99. Y para mí son de los mejores labiales que he probado hasta la fecha. Y voy con el último labial que ha sido mi favorito este mes de noviembre. Y que cada vez que me lo pongo, alguna me pregunta. Porque os pensáis que es otro que no es. Estoy hablando del Superstay Matte Ink Coffee en el tono 255. Es un tono nude amarronado subido con sus tonos fríos. Que me parece sumamente ideal, chicas. La cámara siempre pone un poco más cálidos los labiales de lo que es, ¿vale? Los tonos varían un poco. Pero cada vez que me lo pongo, os pensáis que es el Velvet Matte de Belle en el tono 01. Que es mi nude favorito porque es un subtono frío precioso. Y es que este es bastante parecido. Por eso me encanta tantísimo. Y es increíble. La duración es espectacular. Además, en Primor los tenéis a 5€. Bastante rebajado porque en tienda física cuestan 9€ aproximadamente. Y es que es un tono que queda fenomenal. Os lo recomiendo al 100%. Voy a enseñaros una máscara de pestañas. Que esta vez tengo que deciros que no es que haya sido mi favorita en el mes de noviembre. Simplemente ha sido la que más he utilizado. Porque estoy empezando a aprender a utilizarla. Es bastante complicado. Y ha sido la Last Freak de Urban Decay. Tengo que deciros que todavía no le he pillado el truco al 100%. Me cuesta muchísimo. Pero sí que tengo que deciros que la fórmula me ha encantado. Porque es muy negra. Muy fija. No cae a copito a la zona de la ojera. Dura súper bien durante todo el día. Y además, a pesar de tener todas estas características. A la hora de desmaquillarla es súper fácil. Tiene un precio creo que de 28€. Si no me equivoco, el precio original. El Look Fantastic siempre tiene descuento. Pero es que tengo que deciros que al tener este gupillón tan complicado, chica. Me es súper difícil aprender a utilizarla. Quiero que me quede la pestaña con mucho volumen y mucha longitud. Y aún no lo he conseguido al 100%. Así que os la enseño como máscara que he utilizado más este mes. Pero no es que sea mi favorita, ¿vale? Y ya por último, os voy a enseñar mi spray fijador favorito del mes de noviembre. Que ha sido el All Nighter de Urban Decay. Ya sabéis que para mí este spray fijador es el mejor del mercado. Tiene un precio de 30€ originalmente. Pero una vez más, el Look Fantastic siempre tenéis descuento. Y se queda a 20€, 15€, ¿vale? Muy baratito. Tengo que deciros que a mí con el paso de la hora este spray no me reseca porque yo tengo la piel mixta. Es verdad que si tenéis la piel un poquito más seca, perdón, sí que os puede matificar. Pero a mí no. Es verdad que muchas veces lo combino con otros sprays que son más bien hidratantes. Primero pongo este para tener el beneficio de la fijación que tiene. Y luego pongo un hidratante para dar, pues, luminosidad, jugosidad, ¿vale? Glow a la piel. Pero a mí me encanta y yo no lo cambio por nada. Es verdad que hay opciones low cost muy buenas como el de Barry End que es prácticamente un clon. Pero si me tuviera que quedar con uno en el mundo sería este y el que me ha utilizado en el mes de noviembre. Y bueno, mi clonica, ya sí que sí, hemos llegado al final de este vídeo en el que os he enseñado todos mis favoritos del mes de noviembre. Espero en comentarios que me digáis vuestra opinión si tenéis alguno de estos productos o si os gustaría tenerlo, ¿vale? Y así que sí, solamente deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta. Y nos vemos en el próximo. Adiós.